Ash Williams, el legendario cazador de demonios de Evil Dead, se encontró una tarde lluviosa con una carta deslizada bajo la puerta de su casa. La carta, inquietantemente perfumada y sellada con cera roja, llevaba el nombre de Linda, su exnovia que había muerto hace años en aquel trágico fin de semana en el chalet de montaña. Con el corazón palpitante y la incredulidad nublando su mente, Ash rompió el sello y leyó la invitación escrita con una caligrafía elegante y temblorosa. Ven a Silent Hill, te estoy esperando. Al principio, Ash pensó que era una broma de mal gusto una trampa, pero la curiosidad y el recuerdo de Linda lo carcomían por dentro. Tras unos días de debate interno, agarró su sierra eléctrica, su escopeta, y puso rumbo a Silent Hill, una ciudad envuelta en niebla y misterios. Al llegar, la ciudad parecía desierta, con una niebla espesa que tragaba las calles y edificios deteriorados que susurraban historias de desesperación. No pasó mucho tiempo antes de que Ash se encontrara con su primer enemigo, una criatura retorcida y aceitosa, conocida como Lime Finger. El monstruo se arrastraba hacia él, exhalando un humo corrosivo que parecía ácido. Con un movimiento rápido, Ash logró esquivar el ataque y con un disparo certero de su escopeta destruyó a la criatura. Aunque seguro de sí mismo, Ash sabía que necesitaba encontrar un refugio seguro para planear su próximo movimiento. Así se dirigió al hospital Alchemilla, un lugar que parecía contener más secretos que sanación. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva, y los pasillos resonaban con el eco de sus pasos y el susurro de voces que no podía localizar. Fue en uno de esos pasillos sombríos donde Ash encontró a Lisa Garland, una enfermera que parecía igualmente sorprendida de ver a otro ser humano. Lisa, con una mirada cansada y una voz suave, le explicó que Silent Hill estaba dividido entre dos realidades, una en la superficie y otra, un infierno viviente lleno de monstruos y pesadillas. Juntos decidieron buscar pistas sobre Linda y enfrentarse a los enigmas y horrores que la ciudad escondía. Después de enfrentarse a varios monstruos más y resolver acertijos que desafiaban la lógica y la cordura, Ash y Lisa se encontraron transportados al otro mundo, una versión aún más oscura y torcida de Silent Hill. Allí, en una confrontación que pondría a prueba todas sus habilidades y su voluntad de sobrevivir, se toparon con Pyramid Head, el verdugo de este reino pesadillesco, portando su enorme espada, con la pesada atmósfera del otro mundo cerrándose a su alrededor, Ash preparó su sierra eléctrica, sabiendo que esta batalla sería una de las más difíciles de su vida. Pero eso, querido lector, es una historia para otro día.